A continuación, te presentamos el trabajo más completo de la vida del actor dominico mexicano Andrés García. Te contaremos de Andrés García y la relación con sus hijos, de su competencia con Julio Iglesias, de cuál deseo le pidió a Juan Gabriel el día de su funeral, de su disgusto con Luis Miguel, de por qué, él dice que la muerte de Vicente Fernández es culpa suya, de por qué incluyó a Roberto Palazuelos en su testamento, y sobre todo de cuáles fueron sus mujeres, amores, romances y cuáles fueron sus cuatro esposas. Como ves, aquí conocerás todo lo que no sabías del actor, Andrés García. Comencemos. Andrés García nació en Santo Domingo, el 24 de mayo de 1941. Fue un actor y YouTube dominicano mexicano. Comenzando en 2020 y retirado de la actuación, García creó un canal de blogs dentro de la plataforma YouTube con el nombre Andrés García TV. Nació en Santo Domingo, República Dominicana, hijo de exiliados españoles de la Guerra Civil Española, que recibieron refugio como parte de una política de Rafael León y Dastrujillo de estimular la inmigración europea. Su padre fue un famoso aviador de combate republicano, llamado Andrés García Calle, aunque lo conocían por la calle. Tras el descontento de la familia García con el régimen autoritario imperante en República Dominicana, volvieron a emigrar, pero esta vez a México, donde la familia obtuvo la nacionalidad mexicana y se asentaron en Acapulco, sitio donde Andrés comenzó a trabajar como lanchero a una temprana edad. Cuando era un veinteañero, fue descubierto por productores de cine, mientras García trabajaba en su lancha. Posteriormente inició su carrera como actor. Inició su carrera en el cine a los 25 años en la película de Acción Chanoc, en el papel del personaje del mismo nombre. Después de filmar decenas de películas empezó en 1970 su carrera en televisión que aduró más de cuatro décadas. Andrés García y sus mujeres famosas. Estas fueron las famosas que conquistaron el corazón del actor. Considerado como uno de los actores más guapos del cine y la televisión mexicana, Andrés García cuenta con una larga lista de famosas con las que estuvo. Considerado como uno de los actores más guapos en el mundo de las telenovelas, Andrés García ocupó los primeros lugares entre los famosos más cotizados en su época dorada. Una larga lista de admiradoras y un extenso historial amoroso con varias novias y cuatro matrimonios. En 1967 Andrés García hizo su debut en el cine y desde ahí pasó a ser considerado como un sex symbol, mientras que, en 1980, su papel como Pedro Navajas lo llevó a ocupar uno de los principales puestos en el cine mexicano. Si algo ha caracterizado la carrera del actor de origen dominicano, es un notable atractivo que incluso lo llevó a involucrarse con muchas mujeres, llegándose a considerar como un mujeriego, que disputaba este título con Julio Iglesias. Andrés García ha sido vinculado con mujeres del arte, cine y televisión. Durante su juventud, Andrés García contaba con un registro de las mujeres con las que había estado, sin embargo, como contó luego, a sus 26 años decidió no continuar con esto, revelando que la cifra superaba las 800 féminas. Como a los 16 años empecé a contar con cuántas mujeres me había costado y seguí contándolas hasta los 26, cuando iba por 800 ya paré de contar. De ahí hasta hoy imagínense cuántas, no quiero ni saberlo, pero no me arrepiento de ninguna relación sexual con ninguna mujer. Es una maravilla ser el amor, se los recomiendo, llegó a contar tiempo atrás. 1. Irma Serrano. Conocida como La Tigresa, el actor tuvo un fugaz romance con la conocida Belette en la década de los 70. Se unieron por unos meses e incluso, él vivió en la casa de ella por 15 días. Lo que no hubo fue mucha intimidad. A mí me entretenía Irma, me caía muy bien. Era entretenida y me hacía reír mucho. Ella me lo reclamó en buena onda. Yo me le dormía comiendo palomitas de maíz y en la cama. Decía, bueno muchacho, yo te traigo a la cama para hacer lo que ya sabes y tú te duermes. Me entretenía más hablar con ella. Sí, tuvimos algo de intimidad, pero no mucha, contó el actor. 2. Carmen Campuzano. Considerada como uno de los grandes amores de la vida de García, la supermodelo conquistó el corazón del artista. Así lo reveló en una entrevista, catalogando esta relación como un romance muy intenso, pasional e interesante. El amor entre Andrés García y Campuzano nació en la década de los 80 y todo se dio como un flechazo a primera vista, como lo describió ella en una entrevista para el minuto que cambió mi destino. Sin embargo, su relación llegó a su fin porque, según ella, Andrés era muy mujeriego. 3. Isela Vega. El célebre actor reveló recientemente, tras el fallecimiento de la primera actriz en marzo de 2021, que este fue pareja de Vega y que tenían una entrañable amistad. Tuvimos nuestros acercamientos, digamos, y luego quedamos como amigos para toda la vida, tanto así que ella ya vivía cerca de Margarita, ex esposa del actor, reveló. 4. Añel Noreña. Noreña contó que su relación con Andrés García no era más que un juego de deseos y no de amor, catalogándola como una brisa de juventud. Era como amigos con derechos. García llegó a afirmar que a la exmodelo no le gustaba que este fuese tan liberal con su forma de pensar e incluso le pidió que le presentara a su mejor amigo, el cantante José José. Ella me dijo, mira papacito, tienes cientos de mujeres, la paso muy bien contigo, pero yo quiero un hombre para mí, ayúdame. Yo quisiera que me presentaras a un amigo tuyo que me interesa y que yo sé que lo voy a agarrar y que me voy a casar con él, y así Andrés García fue el cupido que unió al cantante con Noreña. 5. Laura León. Si bien su relación con Laura León de Dos Mujeres, Un Camino, nunca fue confirmada ni negada, el actor sí llegó a contar que ambos tenían una muy buena amistad. Sí me visitó un par de veces aquí en esta casa, de Acapulco. Estuvo un par de ocasiones y es una encantadora compañera. Más no les puedo decir porque no estábamos solos ella y yo. Estaba también alguna otra amiga mía y en una ocasión estaba la mamá de mis hijos, que se hizo muy amiga de Laura. Si ha sido una amiga encantadora y sigue siendo una mujer bella, afirmó. Andrés García y sus cuatro esposas. Andrés García, ¿quiénes han sido las cuatro esposas del actor? El actor dominicano, un recordado galán de antaño, ha tenido varios amores efímeros, pero solo se ha enamorado de verdad cuatro veces. A lo largo de su vida, Andrés García ha tenido decenas y decenas de amores efímeros, tantos que es imposible contarlos, aunque solo se casó en cuatro ocasiones. Las esposas de Andrés García. 1. Sandra Vale. Andrés García se casó por primera vez en 1967 con Sandra Vale, con quien tuvo dos hijos, los actores Leonardo García y Andrés García Jr., que son los más cercanos al actor. 2. Fernanda Ampudia. En 1974, el también productor contrajó nupcias con Fernanda Ampudia, con quien tendría a la actriz y presentadora de televisión Andrea García, una de las hijas con las que ha perdido casi todo contacto. 3. Sonia Infante. Durante los años 80, Andrés García se casó con la actriz Sonia Infante, hija de Ángel Infante y sobrina del mítico Pedro Infante. La pareja se separó después de 12 años juntos. Sonia falleció el 16 de julio de 2018, a los 78 años, debido a un paro cardíaco. 4. Margarita Portillo. En 2011, Andrés García se casó con Margarita Portillo, de quien actualmente está separado, aunque no divorciados. De hecho, a su modo, hasta han celebrado su décimo aniversario de matrimonio. ¿Cómo se conocieron? Según Margarita, los presentó un sobrino suyo en una misa. ¿Qué le gustó de Andrés? Su sentido del humor, que es un hombre culto, conversador y amoroso. 5. Andrés García y Julio Iglesias. Julio Iglesias tiene más dinero, pero Andrés García lo venció en un aspecto que el cantante jamás imaginó. Julio Iglesias ha reconocido que Andrés García es el único que lo ha superado en un cierto aspecto. El cantante y compositor, Julio Iglesias es sin dudas es un exitoso artista quien también se ha desempeñado como productor, futbolista, abogado y empresario. El compositor es el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo y también es el latino que más música ha vendido en la historia por lo que a lo largo de su carrera ha sabido cosechar verdadera fortuna, te estarás preguntando, que lo vincula a Andrés García. Durante su época de juventud Andrés García fue todo un rompecorazones y un galán en de la pantalla grande y en la pantalla chica. Debido a ello Julio Iglesias ha debido reconocer que García es el único que ha podido superarlo en cuanto a conquistar mujeres se trata, aunque no ha logrado tener mayor fortuna que el cantante. 6. Andrés García y Luis Miguel. El actor Andrés García estalló contra Luis Miguel, te hiciste estrella gracias a mí. Fuerte reclamo de quien se define como el verdadero descubridor de Luis Miguel. Es un extraordinario cantante, lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí con un tercero, comentó García en una entrevista con el programa local Ventaneando. Andrés García y Luis Miguel tienen una muy buena relación, una amistad que comenzó de la mano de Luis Rey, el papá de Luis Miguel. Sin embargo, surgieron algunas diferencias. García cuenta que él fue quien descubrió a Luis Miguel. Yo fui el que logró que a Luis Miguel lo escucharan en la televisión. Le di su primera actuación en público. Aunque ahí ponen que fue su papá no es cierto, hay videos, revela. Y ahora salió a criticarlo porque el intérprete de La Incondicional llamó a García por terceros y no en forma directa. García cuenta que él fue quien descubrió a Luis Miguel. Yo fui el que logró que a Luis Miguel lo escucharan en la televisión. Le di su primera actuación en público. Aunque ahí ponen que fue su papá no es cierto, hay videos, revela. Y ahora salió a criticarlo porque el intérprete de La Incondicional llamó a García por terceros y no en forma directa. Y le recordó que antes de que se volviera una estrella, García ya lo era. Soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes un tercero, pero no lo deseo nada malo, dijo. Andrés García y Vicente Fernández. Andrés García asegura que él fue culpable de la muerte de Vicente Fernández. El actor Andrés García compartió que solía tener comunicación con Vicente Fernández y que una de sus conversaciones pudo provocar su muerte. Por muchos años, Andrés García y Vicente Fernández mantuvieron una amistad muy cercana y recientemente el actor reveló que él considera que es el culpable del fallecimiento del cantante, pues la caída que sufrió en su rancho, Los Tres Potrillos, pudo ser culpa de él. A través de un video que publicó en su canal oficial de YouTube, el actor compartió algunas experiencias con varios de sus colegas. Sobre Vicente, García compartió que solían intercambiar mensajes, y debido a que los días ya eran de una edad avanzada, intentaban competir por ver quién de los dos caminaba más, con el propósito de moverse más, pues encontraban un aliciente para no quedarse todo el día en cama. Por lo que Andrés piensa que en una de esas ocasiones fue que Fernández se cayó, como lo dice la versión oficial de su muerte, la cual indica que dicha caída provocó que el artista sufriera del síndrome de Guillain-Barré, y las complicaciones fueron las que terminaron con su vida. ¿De qué murió Vicente Fernández? Recordemos que el artista falleció el pasado 12 de diciembre, luego de que pasó varios meses delicado de salud, tras haber sufrido una caída accidental, que le lastimó las vértebras cervicales, y poco tiempo después los médicos lo diagnosticaron con el síndrome de Guillain-Barré. Andrés García y su hijo Leonardo Entre lágrimas, Andrés García desconoce a Leonardo como su hijo. Indicó que ante la fuerte crisis de salud que atraviesa, su hijo no le ha querido prestar ni siquiera un auto. Según comentó, desde que se lastimó la columna vertebral conduciendo un auto de carreras, su hijo Leonardo no ha estado al pendiente de su situación. Para añadir dolor a la herida, este minimizó ante los medios el estado de padre. Ante estas circunstancias y con la voz entrecortada, Andrés comentó, el tino de Leonardo, que dice que es mi hijo, hablando tantas babosadas en contra de su padre, eso es lo que me hace llorar. Se está aprovechando de que estoy imposibilitado y que tengo 75 años. Esa puñalada no tiene madre. Asimismo, el histrión dominicano naturalizado mexicano le dirigió este mensaje, Leonardo García, que se busque otro papá, porque mi hijo no es. Andrés García y Juan Gabriel. Andrés García, su última voluntad y la canción de Juan Gabriel que quiso en su funeral. A sus 81 años y frente a los malestares que lo aquejaban debido a la cirrosis hepática, el emblemático actor se refirió en varias ocasiones a su muerte. Aunado a ello, el famoso actor reveló que deseaba que el día de su funeral sonara la famosa canción Amor Eterno, creación de Juan Gabriel. Pese a que el nacido en República Dominicana y el extinto, Divo de Juárez, nunca colaboraron juntos en algún proyecto, se sabe que mantenían una buena relación amistosa, incluso se especula que pudieron haberse encontrado en el puerto de Acapulco, donde ambas estrellas cuentan con propiedades inmobiliarias. Amor Eterno ha sido interpretada por diferentes artistas alrededor del mundo, pero ninguno lo ha hecho como Alberto Aguilera Valadez, creador de esta pieza que de inmediato evoca un sentimiento de melancolía entre el público mexicano. Andrés García y su hija Andrea Andrés García, la razón poca conocida por la que el actor está alejado de su única hija. La relación del actor con sus hijos no se encuentra en los mejores términos, pero la situación con su hija Andrea es la más complicada. Actualmente la hija del actor, Andrea García ha comentado que su padre se encontraba perdiendo claridad mental. La hija del famoso actor, es una actriz conductora y modelo mexicana, la cual sostenía una relación intermitente con su padre, pero la relación familiar entre estas figuras de la farándula ha atravesado momentos difíciles y largos distanciamientos. ¿Por qué Andrés García se distanció de su hija? Cuando recién se mostraban señales de un distanciamiento entre Andrés y su hija, rápidamente empezó a circular un rumor en la farándula, se decía que Andrea había acusado a su padre de un supuesto abuso, siendo esta la supuesta, razón, detrás de la distancia que existía entre padre e hija. Se recuerda que luego del revuelo que causó Andrés García al confesar que se alejó de su hija porque ella lo acusó de abuso sexual, la actriz le envió un mensaje a su padre pidiéndole perdón y negando esa supuesta acusación. Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá y mi papá es un buen hombre. Nunca he dicho nada negativo ni ninguna mentira ni ninguna declaración que afecte a mi papá, expresó hace unas semanas Andrea García en un video publicado en sus redes sociales. Andrea es fruto de la relación de Andrés con su exesposa María Fernanda Ampudia. No obstante, la verdadera razón del distanciamiento es otra, parece ser que simplemente Andrea se alejó de su padre por muchos años, cosa que el actor no perdonó, sacando a su hija de su testamento y cortando comunicación con ella. Andrés García desmiente reconciliación con su hija y dijo, hace como 10 años que no me habla. Por su parte, Andrea García dijo que ya no dará más declaraciones respecto al actor. Podría hacer declaraciones para dar mi versión de los hechos, pero no lo voy a hacer por una cuestión de respeto, porque está enfermito, como hija, yo he hecho todo lo humanamente posible y Dios lo sabe, expresó la también conductora. Andrés García y Roberto Palazuelos. Andrés García explica por qué incluyó a Roberto Palazuelos en su testamento. Andrés García provocó un gran revuelo luego de dar a conocer que había decidido incluir en su testamento a Roberto Palazuelos, sin embargo, el actor se mantiene en su dicho y ahora reveló los motivos por los que tomó esta decisión. Para empezar, Roberto Palazuelos y Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío, son las dos únicas personas o hijos que me han ayudado cuando yo lo he necesitado, que me han acompañado cuando yo lo he necesitado y me han hasta regalado dinero cuando lo he necesitado. Mis hijos biológicos ninguno, unos porque no tenían y otros porque no les daba la gana, dijo el actor. Hasta aquí, te hemos hecho, un breve resumen de la vida y las relaciones del actor dominico mexicano que, sin dudas, jamás será olvidado. Andrés García. Muchísimas gracias por su atención. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil. Si te gustó el contenido que acabas de ver, te agradeceríamos si te tomas un segundo y pausa este video y aprovechas y te suscribes a nuestro canal y déjanos un like o un comentario. Esto haría que YouTube valore más el esfuerzo que hacemos de mantenerte informado con todo lo que ocurre a tu alrededor. De antemano, muchas gracias. Somos toda la TV.